Fíjense que en el marco de los preparativos para la COP16, la Gobernación del Valle del Cauca lideró el primer Comité Departamental de Seguridad Turística en el cual se establecieron medidas para fortalecer la prevención contra el abuso de minores de edad. En el encuentro también participó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No solamente de cara a lo que va a suceder en la COP16, sino para que tengamos una ruta articulada para que empoderemos a los niños y a las niñas y ellos puedan tener no solamente una ruta para la denuncia, la atención y el restablecimiento de los derechos, sino también un proceso pedagógico enfocado a las familias del Valle del Cauca. ¡Gracias!